¡Gracias por ver el video! Padre bondadoso Dios de misericordias, humillada y arrepentida pido tu perdón. Tu misericordia, limpia toda culpa y escuches la gratitud de cada corazón. Que a ti nos rendimos para decirte gracias por el amanecer, por la vida y la salud, por el nuevo día. Por cada bondad y misericordia te pedimos Señor que en este día nos acompañes, que tu gracia divina llene nuestros corazones y que en nuestra alma haya ese sentir de adorarte, de alabarte. Y que en toda necesidad, en alegrías o tristeza, acudamos a ti buscando refugio, amparo y fortaleza. El que está enfermo, el que está pasando por procesos, a lo mejor debilitado en la fe, tu fortalezcas a cada uno. Y ten misericordia de los que no te conocen, Padre bendito. Que el mensaje llegue hasta ellos también, el que está en adicciones, el que está apartado de tus caminos, tráelos a ti. Pedimos también, Padre, por la dirección de la iglesia, bendice a tu siervo en sus proyectos y todos los que colaboran con él y sus familias sean bendecidos. En fe y esperanza, dondequiera que representan tu nombre, puedan dar el testimonio de que son tus hijos, Padre, y que tu temor los guía a toda verdad y a toda justicia. Permítenos, Padre, que en este día podamos deleitarnos en tu presencia y el enfermo encuentre amparo y protección y salud para su alma, el que está pasando por diferentes situaciones, Señor. Sea consolado y bendecido los que están en países de opresión. Tengan tu auxilio, Padre, y la palabra que será compartida edifique nuestra alma, llene nuestro corazón de fe, de seguridad para hacer lo correcto y lo agradable delante de ti. Te pedimos por las iglesias de este día sean edificadas en sus planes y proyectos. Estés presente, Dios mío, y cada uno veamos tu gloria, que tu amor nos llene y la palabra compartida sea de bendición para todos. Quédate con nosotros, te lo suplicamos humildemente, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, sea hecha tu voluntad. Como en el cielo, así también en la tierra, danos hoy nuestro pan cotidiano y perdónanos nuestras deudas. Como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, más líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Glorificado sea nuestro Dios. En su presencia nos gozamos y les invitamos a disfrutar de esta alabanza. ¡Gracias! 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 Glorificado sea nuestro hearts ultra Bible. Amén. Glorificado sea nuestro schedule y el Glorificado sea nuestro padre de G管acielo y el año y el año y el año y el año y riskoteca cenar ha estado perteneleichable. GSB275 Siento que pasa su grupo de Jesus. Andaya y el año 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 y el año. La confianza en el porvenir Porque Señor, Tú eres la razón de mi existir Vida eterna ya en el cielo Estaremos siempre con nuestro Señor Pronto vamos al cielo Estaremos siempre por la eternidad El Señor Jesús te quiere salvar No desprecies esta oportunidad Si le rechazas te vas a arrepentir Ven al Salvador oh pecador Siento que renace dentro de mí La confianza en el porvenir Porque Señor, Tú eres la razón de mi existir Vida eterna ya en el cielo Estaremos siempre con nuestro Señor Pronto vamos al cielo Pronto vamos al cielo Estaremos siempre con nuestro Señor Pronto vamos al cielo Pronto vamos al cielo Estaremos por la eternidad Estaremos por la eternidad Espero haya sido de gran bendición Y ahora compartimos el escrito en la voz de Mirla Para este día sábado 27 de agosto Saramirta Domenigo El flagelo andante que destroza el mundo El microorganismo que paralizó el planeta Nos arrebata a otra persona amada En nuestra congregación En el centro del caimán caribeño En la ya distante década del 40 En Floridano, sitio de la antigua provincia de las villas El matrimonio Domenigo Fábrega Recibió con mucha alegría el 15 de enero de 1948 Una nena de ojos azules como el mar Y creció la chiquilla entre personas que amaban a Dios Y le enseñaban su palabra Tanto fue así que muy niña Apenas con 12 años Dedicó su vida para servir a Jesucristo Hasta el último aliento en días recientes Su unción el 31 de diciembre de 1960 Nos deja su mensaje Estaré con vosotros todos los días hasta el fin Mateo 28 20 Sin mí nada podéis hacer Mi compañía es necesaria Y si yo con vosotros ¿Quién contra vosotros? Haced de buen ánimo mi voluntad Obras de mi agrado aseguran mi compañía Apóstol Ángel María Hernández Hablar de Sara es recordar a una mujer virgen Que en las lides del amor marital Fue privada de experiencias Que no tuvo hijos naturales Pero muchos de varias generaciones Que le amaron hasta lo increíble Recordarla en este compendio de su trayectoria Es traer memorias De una dama que enfrentó con Hidalguía Las terribles circunstancias Que el dolor le impuso Con la partida temprana de sus hermanos Pedrín y José Ambos fallecidos a causa de terribles accidentes Ella ganó por derecho propio Su conversión en la artista de las telas Del bordado, de las canastillas De las insignias de todo tipo y diversidad Sara fue muy versátil Competitiva Defendía a las damas con una pasión extraordinaria Filántropa cuidadosa de los detalles más nimios La conocí siendo un adolescente primario Cuando iba a cuidar a los ancianos En el hogar donde crecí junto a mi padre Fue amante de los viajes sin fin Y pocos sitios de los soldados de la cruz En cualquier país o región del mundo Y más allá Estuvieron fuera de su alcance Pues junto al GAME Visitó esas obras que ayudó con su economía a construir Aunque me avisaron inmediatamente de tu partida Preferí no ir a la casa de tu amada Sadie y Rafael Quienes optaron por el sacrificio de tu depauperación progresiva Que enviarte a un lugar donde terminar tus días en paz Pero en solitario Decidí quedarme con la imagen del miércoles pasado Cuando junto a Lidia Tu compañera de estos últimos años Estrella, Adita Tu ángel guardián en las postrimerías Y mi esposa Te cantamos muchos himnos Te amamos mucho Sara Y al partir Dejas un legado difícil de superar Como cristiana genuina Entonces Entre este dormir Y el eterno despertar Todos los que te amamos Te decimos Hasta luego Maestra evangelista Saramirta Domenico Bueno Bueno Sergio González Gloria a Dios Gloria a Dios Espero que sea de gran bendición Y meditemos en este bonito escrito Una biografía de una vida rendida a Jesucristo Y vamos a compartir La base bíblica para hoy También deseando que sea Para todos De bendición Que podamos meditar Y pensar Lo bueno Y precioso Que es Poner Los mandatos De nuestro Dios En práctica Para nuestra bendición Primera de Timoteo El capítulo 1 Los versículos 18 Y 20 Y dice así Su bendita palabra Este mandamiento Hijo Timoteo Te encargo Para que conforme A las profecías Pasadas de ti Milites por ellas Buena milicia Manteniendo la fe Y buena conciencia La cual Echando de sí Algunos Hicieron naufragio En la fe De los cuales Son Emineo Y Alejandro Los cuales Entregué a Satanás Para que aprendan A no blasfemar Que el Señor Reciba la gloria De su bendita palabra Compartida Que interesante Es poner en práctica El mandamiento Porque El deseo Y El apuro La precisión De predicar El evangelio Es para que Las almas Sean salvas Para que todos Conozcan La verdad Sublime Y redentora De Jesucristo Que siendo Dios Siendo Rey Siendo Señor Como dice Dejó su trono De gloria Para venir A nacer En un pesebre En un lugar Sencillo Humilde Y pobre Para Después Dar su vida Por rescate De nosotros Los pecadores Que poder Y que interesante Es conocer Por eso El evangelio Porque nos Testifica Del gran amor De Dios Para nosotros Y como Pablo Le decía Timoteo Ya Timoteo Había sido Enseñado Había sido Doctrinado Y debería mantenerse En la fe Que abundara En su corazón La fe Y no solamente En su corazón Sino en el de muchos Pablo le decía Que esa palabra fiel Que él había recibido Era digna De ser recibida De todos Que el evangelio Se predique A diestra Y a siniestra Que Jesús Vino Al mundo Al salvar A los pecadores Y decía Pablo De los cuales Yo soy el primero Y bueno Él No Guardó Nada Para sí Él no estimó Su propia vida Y él Encomendaba A Timoteo Que aunque Un hombre Jovencito Pero que se Mantuviera También Con esa fe Con esa confianza Y que honrara la fe Y lo que algunos Habían testificado De él De su servicio A Dios Que fuera Una realidad Que nada Le robara la fe Que no se Entretuviera En cosas vanas En seguir Aquellos Que se desvían Porque tristemente A través de todos Los tiempos Ha habido personas Que Hacen naufragio De la fe Y que tristemente No reconocen Su error Y después De haber conocido A Dios Vuelven atrás Como Vemos A El apóstol Advirtiendo A Timoteo Que se guardara De todas esas Cosas Que honrara la fe Que él Había conocido Y bueno Hablando De nuestra Hermana Sara Mirta Es una persona Que conocimos Que le tuvimos Mucho cariño Nos visitaba seguido Para acá Para Fort Worth Porque aquí tiene A su sobrina Con nosotros Y a su Familia Pues Entonces Es Un personaje Que tuvimos Muchas veces Cerca Y la verdad Que teníamos Una bonita amistad Una persona muy linda Siempre me pedía Que orara por ella A veces Le hacía sanidad Y me gustaba mucho Hablar con ella La última vez Precisamente En la casa De mi hija Creo que fue esa La última vez Que la vi Cuando Por acá Hubo Una situación Cuando hubo La Nevada Que se congeló Todo Y Muchas casas Perdieron La energía Y tuvimos Que salir Para donde Si hubiera Porque El frío Era insoportable Si nos hubiésemos quedado En nuestros hogares Lo más seguro Es que hubiésemos muerto Entonces Ellos En Su hermana Su cuñado Y Sara Mirta Llegaron a la casa De mi hija Que gracias a Dios Allí no se fue La energía Nosotros También llegamos Allí Porque en nuestra casa Si se fue Y pues bueno También Víctorcito Zaineli Estuvimos todos ahí Y fue la última vez Creo que yo Platique con ella Nos gozamos Trayendo a la memoria Precisamente Ella Hablándome De sus hermanos Que fallecieron En accidentes Historias Tremendas Pero esta Sierva de Dios Con ese Corazón Dispuesto Y entregado A Jesucristo Pues Con esa humildad Se acepta La voluntad De Dios Que buena persona Y que lindo Es hablar Con personas Entregadas A Jesucristo Y que desde Su temprana edad Conocieron El evangelio Y Y hablando De Sara Mirta Pues Dedicó su vida Nos dice Aquí Nos testifican Que Tanto Fue lo que ella Sintió El amor A Dios Y la palabra enseñada Que desde muy niña Apenas con 12 años Era una niñita Dedicó su vida Para servir a Jesucristo Hasta el último Aliento En sus días Gloria al Señor Como dice Hasta su último Suspiro Y respiro Fue Para gloria De Dios Viviendo una vida Correcta Y agradable Que bendición Y procurando Ser una verdadera Cristiana Llena de amor Llena de virtudes De cuantas cosas lindas La verdad Que Que es precioso Recordar Esas vidas Que fueron Para gloria De Dios Como la de esta Sierva Sara Mirta Que Dios Bendiga a su familia A todos Los que Hoy la extrañan O la extrañamos Porque pues ya Cuando viene Su hermana Su cuñado Para acá Pues ya no vemos A Sara Mirta Y claro que si Se extraña Pero tenemos La plena seguridad Que un día En gloria La veremos Y allá Al toque De la final Trompeta Cuando dice La palabra Que los muertos En Cristo Resucitarán Primero Veremos a Sara Mirta Levantarse Con gloria Seamos fieles Seamos obediente A nuestro Dios Para que también Esa promesa De levantarnos Sea para nosotros Que el Señor Nos ayude Y sea Él Quien nos bendiga Y ya vamos A compartir Para este día La escritura Deseando que sea De edificación Jeremías El capítulo 38 Hasta el capítulo 42 Y ahora les dejamos Con su bendición Que el amor de Dios La gracia y paz De Cristo Nuestro Salvador La compañía Y la comunión Del Espíritu Santo Que es nuestro eterno Consolador Sea con cada uno De sus hijos Desde ahora Y para siempre Amén Su hermana Y amiga Rosa Hernández Les desea Un bendecido día Con Jesucristo Hasta mañana Si esa es Su divina voluntad Creciendo en Cristo Creciendo en Cristo Cada día Más y más Creciendo en Cristo Consagrados a Dios El pecado Creciendo en Cristo De pecado Te liberarás Creciendo en Cristo